Fue tomada la noche del domingo pasado, un día después del fatídico hecho que le costó la vida a 28 personas. Esta es la manifestación de Edgar Raúl García Albornoz, el dueño del Centro Cristo es Amor, hoy en el penal de Huacho. En su declaración ante la policía y fiscalía, García señala que obtenía 500 o 600 soles quincenales por esta actividad. Detalla que en el primer piso se encontraban la dirección, un ambiente destinado a las terapias de los pacientes y otros tres utilizados como dormitorios. Mientras en el segundo se hallaban su oficina, una cocina y otra zona de terapias. Admite que su entidad no tenía licencia de funcionamiento y hace dos años, Serenazgo de San Juan de Lurigancho detectó que criaban animales. Identificando la presencia de pacientes en el ambiente. El local fue cerrado y con documentos que detallaban la clausura temporal. Dijo que sin trámite alguno, a los tres días, abrió nuevamente el establecimiento. Señala que al momento del incendio habían 56 personas dentro, 29 en el primer piso y 27 en el segundo. Y dos se quedaban con las llaves de acceso, Julio Matías Torres y brisiliano Oremitma. Indica que ambos estaban en los exteriores del inmueble poco antes del siniestro. Luego es contundente indicando que ellos debieron abrir las puertas una vez acontecido el incendio. Dijo que salió antes de los sucesos, que cuando se enteró volvió, pero a dos cuadras se bajó del auto. Observando que habían policías, bomberos y Serenazgo. Apunta que sintió temor y se fue de allí junto a un amigo. Acepta que no existían profesionales en su institución, como psicólogos o psiquiatras. Que las puertas metálicas y rejas instaladas hasta en el Tragaluz se colocaron con la finalidad que los hermanos no se escapen. Pues los compromisos con las familias eran que permanezcan bajo la modalidad de casa cerrada. Concluí indicando que fueron dos hermanos, alias Pirulo y Martín Vara, los que iniciaron el motín que desencadenó el fatal episodio. Con esta confesión y la evidencia hallada en el local, se dispuso la detención de García y su evacuación a un penal. Mientras Julio Matías se negó a declarar ante el fiscal y la policía.